Ok, Iglesia, el día de hoy vamos a hacer un poco de ejercicio, ok, así que le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies, los que están en la pantalla también, vamos a hacer un poco de estiramiento, así que aquí tengo un pito, cuando le haga el primer pitazo usted va a levantar las manos, ok, muy bien, el segundo pitazo va a ser manos hacia el frente, ok, con el siguiente pitazo arriba y al frente, ok, excelente Iglesia, ahora arriba, al frente y abajo, ok, pitazo, ok, muy bien, ahora vamos a hacer estiramiento hacia la derecha, derecha, hacia la izquierda, ok, otra vez, muy bien, los que pueden, vamos a hacer esto, derecha, izquierda, muy bien, dése un aplauso a usted muy fuerte hoy, muy bien Iglesia, gracias, tome su lugar. Estamos en la temporada de los Juegos Olímpicos, ¿cuántos han visto los Juegos Olímpicos? Algunos, ¿verdad? Hoy creo que hoy se acaban, así que si no se lo ha visto, vaya y véalo, sin embargo, los Juegos Olímpicos ocurren cada cuatro años, los Juegos Olímpicos empezaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia, hace muchos años, de hecho nos remontamos a la historia bíblica porque el apóstol Pablo usa muchas analogías acerca de los deportes y el día de hoy yo quiero que usted piense que el caminar de la fe es como unos Olímpicos, usted y yo participamos en los Olímpicos de la fe, querramos o no, algunos corremos con entrenamiento, otros sin entrenamiento, pero la verdad es que la carrera de la fe todos las estamos corriendo en diferentes facetas, en diferentes situaciones, en diferentes obstáculos, todos estamos corriendo la carrera de la fe y hay algo que es muy importante en cada equipo o en cada jugador o en cada atleta y eso se llama el entrenador, el coach, ¿no? Todos tienen un entrenador, me llama la atención ver que en los Juegos Olímpicos hemos tenido padres con sus hijas compitiendo, quienes han sido los entrenadores y veo las lágrimas de aquellos padres abrazando a su hija cuando hace bien o cuando hace mal, como quiera están los brazos de papá y me remonta eso a que en la vida cristiana nosotros también tenemos un entrenador. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de este entrenador, el entrenador en los Juegos Olímpicos de la fe. Usted no sabía que venía a hacer un poco de ejercicio, que venía a hacer un poco de estiramiento, pero el día de hoy le voy a invitar para que en su mente y en su corazón permita que la palabra de Dios entre y vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y hemos venido quizá cargados, saturados de problemas, circunstancias adversas, pero el día de hoy venimos delante de ti porque necesitamos de tu palabra y ayúdanos en nuestro caminar de la fe para poder entender los principios que nos quieres compartir a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un versículo base que quiero usar como punto de partida el día de hoy es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5 y está ahí en la pantalla dice la palabra del Señor y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Aquel que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. No sé si usted escuchó pero salió en las noticias que hubo una delegación de un país, no le voy a decir el país porque estamos por internet, pero ahora en estos Juegos Olímpicos no puede salir la bandera y no puede salir la mención de ese país. ¿Por qué? Porque se descubrió que no lucharon, que no compitieron legítimamente en los Olímpicos pasados. En la vida cristiana somos lo mismo. Todos los creyentes somos atletas en las Olimpiadas de la fe y las preguntas que vienen a colación el día de hoy es ¿cómo estamos participando? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos desempeñando? ¿Estamos desempeñando un buen o un mal papel? ¿Cómo ser parte de este gran equipo de los atletas de la fe? Porque a veces caemos y a veces nos levantamos. ¿Cómo podemos ser exitosos en la carrera? El apóstol Pablo usando la analogía de los primeros Juegos Olímpicos en Grecia, el apóstol ya sabía, usted dice uy eso es nuevo, no, eso tiene muchos años, viene de Grecia, a los cuales estaba acostumbrados toda la cultura de su entorno a entender los Juegos Olímpicos. Él lo relaciona con la vida cristiana de la siguiente manera y lo vemos en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 y 27 donde dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero sólo una persona se lleva el premio así que corran ¿para qué? Para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Yo no he conocido al primer atleta que entre a una competencia y que no quiera ganar. Yo no creo en un atleta que haya preparado su vida por años día tras día y que esté a punto de arrancar y no piense en llegar a la meta. Yo no conozco todavía un campeón que haya pasado por todo en su país, por todos los certámenes para poder ser elegido como el representante o la representante de su país en los Juegos Olímpicos y llegar para hacer un papel muy pobre. No, todos tienen cara de que quieren conquistar. Se da el pitazo y salen corriendo. Décimas de segundo marcan la diferencia para que una persona gane o no un certamen, una carrera. Y la pregunta es ¿cómo estamos corriendo todos nosotros en los Olímpicos de la fe? Por eso el día de hoy vamos a hablar de este entrenador en la vida del creyente? ¿Quién es? ¿Cómo nos entrena? ¿Y qué relación debemos tener con él? Bueno, aquí está la premisa. El entrenador en los Olímpicos de la fe es Dios. El entrenador en los Olímpicos de la fe se llama ¿Quién? Diga conmigo Dios. Dios es nuestro entrenador. Él es el creador de todo lo que existe y nuestras vidas le pertenecen a él. Y la pregunta que viene a mente es ¿conocemos a este entrenador? La palabra de Dios dice en Romanos 11, 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, de los siglos. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Nuestro Dios es el creador de todo lo que existe y de él son todas las cosas. Le pertenecemos al Señor. Si lo vemos de esta forma podemos pensar que Dios en esta carrera de la vida cristiana se comporta como el entrenador para cada uno de nosotros. Y me gusta buscar las definiciones en el diccionario. A veces son retóricas o a veces son como muy simples. Y me puse a buscar la definición de entrenador. Mire lo que dice. Dice un entrenador es alguien que entrena a otro. Profundo ¿no? Sí, eso es lo primero que dice. Pero después de la primera definición a veces nos da una segunda más profunda ¿no? Entonces esta me llama la atención. Dice entrenar es preparar o adiestrar a las personas para la práctica de un deporte. Ahora sí, ahora sí nos estamos hablando, estamos comunicando. Un entrenador es alguien quien entrena a otro. Eso lo pudo haber dicho cualquiera. Pero esto de preparar y adiestrar a las personas para la práctica de un deporte. Yo creo que si Dios es nuestro entrenador entonces él nos entrena, nos prepara, nos adiestra para poder practicar bien la carrera de la vida cristiana. Y si Dios nos quiere entrenar, adiestrar, preparar, la pregunta es ¿nos estamos dejando entrenar por nuestro entrenador? Porque muchas veces no nos dejamos entrenar por él. ¿Quién es este Dios? Él es nuestro director quien nos prepara para la carrera de la carrera de la vida cristiana. Ahora, él diseñó la carrera, él está con nosotros en la carrera, él nos creó a nosotros individuos únicos e irrepetibles. Usted sabía que el que está al lado nunca podrá tener un gemelo aunque sea gemelo o un mellizo porque Dios nos hizo irrepetibles la creatividad de Dios. Entonces ¿quién es este entrenador? Vamos a responder a esta pregunta. Lo primero es ¿quién es este entrenador? Yo lo quiero llevar su atención a Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14 y vemos a uno de los patriarcas de la fe llamado Moisés. ¿Cuánto recuerdan de Moisés o lo han visto en las películas que pasan por Semana Santa? Moisés, el patriarca libertador del pueblo de Israel. Bueno aquí vemos a Moisés muy temprano, muy temprano donde Dios le está llamando para que vaya a rescatar a su pueblo del cautiverio en Egipto. El pueblo ha estado cautivo en Egipto por muchos años y entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés y entonces en el versículo 13 vemos lo que dice aquí. Dice pero Moisés volvió a protestar. Eso es Dios ya le está hablando a Moisés y lo está llamando a una tarea y Moisés dice yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros somos iguales? No señor el de al lado pero yo no tengo las habilidades. Moisés dijo soy tartamudo ¿verdad? No me van a entender, no me van a creer, nada de lo que yo pueda decir va a convencer al pueblo. Y entonces le pregunta a Dios cómo le debe decir al pueblo de quién es Dios el que lo está llamando. Y Dios le responde pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán y cuál es el nombre de ese Dios. Entonces ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés yo soy el que soy. Léalo conmigo. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. ¿Se imagina? Moisés está, se acuerda que Moisés recuento en un minuto. Moisés crece en el palacio de Faraón como un nieto de Faraón. Es rescatado de un río por eso los le llaman Moisecitos a donde ponen los bebés. Usted decía de ahí viene, de ahí viene pastor. Este de ahí viene. Ahí los Moisecitos porque fue rescatado de un río y Moisés viene al palacio y viene al palacio y entonces crece en lo mejor, la mejor comida. ¿Se imagina? Es como en el día de hoy crecer en el palacio real de la reina en Inglaterra. ¿Se imagina crecer con todo lo nice if it is nice? Con todo lo mejor. Moisés tenía la mejor educación de la época. Moisés tenía la mejor apariencia porque nos dice la palabra de Dios que también era como apuesto. Come on girls. Ahí estaba Moisés. Musculoso y toda la cosa. Si había gimnasio, Moisés tenía gimnasio. De todo tenía Moisés. Pero un día Moisés se deja llevar por sus emociones porque somos seres emocionales y cometemos tantos, tantos errores garrafales. Moisés se da cuenta que le están pegando, están maltratando a uno de su pueblo hebreo. Entonces va y en vez de hablar lo mata. Y Moisés piensa que lo van a matar a él y se va fugitivo. Y pasa del palacio al desierto con unas ovejas, pastorcito de ovejas. Pasa del palacio al desierto. Quiero que usted vaya conmigo. Del palacio al desierto de fugitivo, de ser el nieto a ser un fugitivo de la ley. Está con las ovejas y Dios no se olvida de Moisés. Pasan los años porque todo lo que pasa en nuestra vida Dios lo usa. Usted va a pensar de que me sirvió hace 20 años, pastor, que pasé por esta situación. Dios la va a usar. Moisés en el desierto estaba desamparado, pensaba que no iba a poder hacer nada de su vida. Era un fugitivo y es ahí donde el Dios le llama y le dice tengo una tarea para ti, Moisés, porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vemos a Moisésito, ya crecidito, nada más hablaba con las ovejas. Se imagina el lenguaje de Moisés con las ovejas. Con el callado. Tantos años así. Y Dios se le aparece en una zarza ardiente que no se consume. Le dice quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y aquí vemos a Moisés y él le dice el yo soy es el que te envía. Dios en tres personas, padre, hijo y espíritu santo. ¿Qué atributos tiene? ¿Cuáles son las credenciales de este entrenador? Volvemos a la analogía de los Juegos Olímpicos. Siempre que usted ve a un entrenador le preguntan ¿y cuáles son las credenciales de ese entrenador? Porque el equipo es maluco porque el entrenador es muy malo. ¿No? ¿Cuántos aficionados hay así? Es que ese equipo nunca gana porque el entrenador no mueve las fichas correctas. Si supiera es que nosotros queremos ser entrenadores. Y así nos pasa en la vida cristiana. Quitan al entrenador y el problema no es el entrenador. En otras instancias sí es el entrenador. Hay ciertos equipos que juegan como siempre, como siempre, juegan como nunca y pierden como siempre ¿no? A usted póngale el título al juego. Siempre que los entrenadores son contratados lo primero que se le comunica son sus credenciales, triunfos y experiencias. Ahora si el entrenador nuestro es Dios ¿cuáles son los atributos de Dios? Vamos a leer algunos de los nombres de Dios para que usted y yo quedemos magnificados con este entrenador que tenemos. Solo al leerlos nos damos cuenta del poder de nuestro entrenador. Estos son los nombres de Dios, algunos de ellos. El primero es Yahvé, Señor, yo soy. Es el primer nombre que vemos en la Biblia. Es ese nombre que sale allí en este episodio como dice es Yahvé, yo soy. El creador de todo lo que existe. Elohim, el fuerte y divino. ¿Cuántos creen que tienen un Dios fuerte? Yo no creo en un diosecito, yo creo en un Diosote, un Dios fuerte. Adonai, Señor de todo, indicando una relación de maestro y de siervo. El Señor de toda la creación. Dios no es un Dios particular. Dios es un Dios particular, colectivo y de toda la creación. Dios es Dios de todo lo que existe. Él también es Abba, Padre, Padre, Papá, Papito, Daddy. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren con todo Jehová, me recogerá. Y sabes, aunque tú no tengas papá, Dios es tu papá. ¿Cuántos creen en eso? Mi papá Dios, He's my Daddy. Puedo venir a Él todos los días. Rafa, el sanador. Jehová, Rafa, el sanador. Él sana todas nuestras dolencias. Él sana todas y cada una de nuestras dolencias. Yo lo he experimentado recientemente. El Elión, el Altísimo, el más fuerte. Él es el más fuerte de todo, el Altísimo Dios. Zabaoth, el Señor de los ejércitos. Por eso, cuando el salmista dice, es Jehová de los ejércitos, está diciendo, Él es mi Zabaoth. Él es el que me va a ayudar. Él es el que pelea por mí todas las batallas. Él es el que está conmigo. Él es el poderoso gigante. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada que se compare con el Dios Zabaoth. Él levanta mi cabeza. Él me entrega no solamente un galardón que no necesito ni que merezco, sino que algún día estaré con Él por la eternidad. Ese es mi Dios Zabaoth. Nisi, el Señor es mi bandera, mi estandarte. Jehová Nisi, el pueblo de Israel cuando iba en el batallón. ¿Cuántos sirvieron en las fuerzas militares? Algunos. Aquí tenemos uno que otro, ¿verdad? Aquí tenemos por lo menos dos, tres allá. Cuidado con los hermanos. ¿No? Sirvieron ahí. ¿Sabe? Cuando el ejército se enfila, siempre tienen unos dichos y siempre van bajo la comandancia de quien sea superior en ese momento. Bien sea el teniente, bien sea el mayor, bien sea el capitán o hasta el mismo general. Nuestro Señor de los ejércitos es nuestro general de generales y Él pelea nuestras batallas y nosotros estamos en su batallón. Jehová Jireh, el proveedor, Él provee para nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios provee? Usted pedía trabajo y ahora tiene mucho trabajo. Dele un aplauso fuerte al Señor, ¿no? Él provee. Le pidió a Dios esposo y ya le llegó, quizás no el que quería, quizás no el que quería, pero le llegó. Le pidió esposa y le llegó. Y si no le ha llegado, pues siga orando. Señor provee. Se rieron, ¿no? Jehová Shalom. Él es el Señor de paz. Dios no contiene paz como no contiene amor. Dios es paz, Dios es amor. Dios me da de su paz y su paz sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres conocer la verdadera paz? Conoce a Dios. Cuando estamos en duelo, en circunstancias adversas, Dios viene y nos da de su paz. El Roy, el fuerte que ve, Dios nos ve. Él nos ve a cada instante. Él ha visto tu sufrimiento, Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu prueba, Él ha visto tu enfermedad y Dios nos ve. Dios nos ve. El Shaddai todopoderoso, Dios. El Olam, Dios eterno. Esos son algunos de los nombres de Dios. Pero si vamos a sus atributos, comenzando el año lo vimos. Él es justo, Él es amor, Él es paz, Él es la luz, Él es el alfa y la omega, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es santo, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es el primero, Él es la vida, Él es todo lo que necesitamos nosotros. Ese es nuestro entrenador. Pero quizás a veces Dios nos hace esto y no respondemos. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros como entrenador? Ya vimos quién es ahora, ¿qué hace Dios? Lo primero es, nos prepara para la carrera. Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y aquí está, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué hace este entrenador con nosotros? Nos prepara, diga conmigo, me prepara. La primera de ellas es que nos debe preparar y significa prevenir o predisponer para algo. Dios a veces nos prepara para algo y usted dice, ¿pero por qué estoy en estas? Dios te está preparando. ¿Por qué estoy experimentando esto? Dios te está preparando. Estás en la preparación del entrenador. Dios nos prepara para muchas cosas. Dice que nos previene también, nos predispone para algo o para alguien en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, nosotros no conocemos a Dios, pero Él ya nos conoce. No conocemos sus planes, pero Él conoce sus planes para nosotros. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió e hizo, trazó un plan para nosotros. Él hizo una maqueta de nuestra vida. Él iba a decir, en este año 2021, esto va a pasar en la vida suya. Y Él ya tenía un plan específico para usted y para mí. Pero ese plan involucra luchas, pruebas, dificultades, pero también conquistas. Incluye muchas lágrimas, pero también incluye muchas risas. Incluye momentos de desesperación y desosiego, pero también incluye momentos de suprema victoria. Él nos adiestra. El Salmo 144 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. No solamente nos prepara, sino que nos adiestra. Una vez y ya nos preparó, nos va a conducir en esa preparación. Nos va a decir cómo está bien y cómo está mal. Es como cuando ya aprendemos algo, el entrenador nos dice, no, no, pero ahora cámbiale un poquito. No, no, ahora haz más repeticiones. No, ahora salta más. No, 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 ahora vete por este lado. La vez pasada te fuiste por el otro. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos prepara, pero también nos adiestra, porque muchas veces nos queremos salir del camino. ¿Cuántos les pasa eso? El Señor nos dice, anda por acá, allá está la meta y nosotros vamos para acá. El Señor dice aquí, meta y nosotros vamos para la otra meta. El Señor dice, mi voluntad y nosotros vamos para mi voluntad. El Señor dice, esto es lo que tengo para ti. No, yo creo más, Señor, yo voy para acá. Es lo que nosotros hacemos y por eso la palabra de Dios dice que Él nos adiestra, Él nos recoge, nos redirige y como el GPS hace, recalculating, lo mismo el Señor hace con nosotros. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa cada rato, yo se lo he dicho, yo no me pierdo, yo me desubico. Mi familia, mi familia siempre se está riendo en el carro, porque yo cuando voy bien entrado en una conversación, me pierdo y aquí en Dala me pierdo. Una vez iba para allá, para la casa de los hermanos en Power, me pegué una perdida y le dije, hermano, comiencen a comer si ya están ahí. Me salí dos, en dos salidas y me iban. Mi esposa, bueno, pues ya, ya me perdí, ¿no? Y el GPS está recalculating, recalculating. Está diciendo, te perdiste una vez más. Así es la palabra de Dios con nosotros, nos adiestra. Pero nosotros nos queremos ir por otro camino, por la salida más fácil. Queremos tomar atajos. En la vida cristiana no hay atajos, no hay shortcuts. En la vida cristiana tienes que pasar por el camino que a veces no te gusta ni nos gusta pasar. El Señor nos quiere pasar por el sufrimiento muchas veces, por la prueba muchas veces, porque después de eso estamos listos para la guerra. Nos dirige. Juan 10, 27 al 29, dice, me fascina esta palabra. Ahora, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitarmelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Me fascina porque yo soy una oveja del Señor. Hay ciertos cuadros o ciertas fotografías que me gustan y recuerdo que una vez nos regalaron unos afiches, unos posters para llevar en un viaje misionero y era la, bueno, como ejemplifican a Jesús, yo creo que no era como lo pintan, pero se veía tan bonito Jesús y con una ovejita así. Y eso me remonta a esto, ¿no? De que Dios me cuida como una oveja y de que yo escucho su voz y de que nadie me puede arrebatar de los brazos de Jesús porque Él me ama. Y aunque yo cometa muchos errores, yo soy una oveja que el Señor ha muerto por mí. Le costó su vida en la cruz y por eso me adopta como una ovejita y a veces me tiene que cargar y a veces me tiene que decir vete para allá, a veces me tiene que redireccionar, pero el Señor me adiestra, nos dirige. Nadie nos puede quitar de la mano del Padre porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. ¿Tú crees que tu problema le va a quedar grande a Dios? ¿Tú crees que tu falta de X o ponle ahí le va a quedar grande a Dios? Nada le queda grande a Dios, a ninguno de nosotros, nada de lo que nosotros experimentemos le queda grande a Dios. Él nos dirige, Él nos conoce, ellas me siguen. Estamos siguiendo la vida eterna, estamos siguiendo lo trascendente, estamos siguiendo lo que Dios tiene para nosotros en este año, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Le cuentas a Dios tus planes o le cuentas después de que ya te fue mal? Porque somos reaccionarios, ¿no? En vez de pedir dirección decimos Señor, este, por ejemplo, Señor quiero hacer algo, pero no le pides y después te metes en algo y después dices Señor, ayúdame papá, ayúdame. Y yo creo que el Señor dice, pues no me pediste consulta, ni siquiera consejo, ni siquiera oraste por esto. ¿Has orado por eso? ¿Sabes? Entre más dependamos de Dios, más podemos ser dirigidos por Él. En lo más pequeño, hasta en estacionar un carro. Sobre todo en este fin de semana donde hay tantas personas en las tiendas. El viernes llevé a comprar los útiles a mi familia. Entonces ya estaba cansado y le pedí a papá Dios, Señor, un estacionamiento rápido, por favor. Y sí, se salió uno y yo entré como si estuviera para mí. Hasta las cosas más pequeñas, pero más, antes me tocó dar la vuelta como veinti algo, ¿no? En la mañana. ¿Sabes? Así es la voluntad de Dios. Proverbios 3, 5, ahí 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Ahí está. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino por el cual debes andar o el camino que debes tomar. Proverbios 3, 5 y 6, subrayalo, ponlo en el refri, ponlo en el carro, subrayalo ahí en el teléfono inteligente, en la tableta, imprímelo, haz lo que sea. Pero este es uno de los versículos que nos aprendemos en la escuela dominical creciendo, pero no lo aplicamos. Confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propia prudencia, dice otra. Reconócelo en todos tus caminos y Él le enderezará tu vereda, tu senda. Tercero, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora aquí, ahora está, di conmigo, esto es para mí. Bueno, no, nada más dos o tres dijeron. Siempre es para el vecino, no para uno, ¿no? Este le va mejor al vecino, pero a mí no. Pero aquí está. ¿Qué debemos hacer nosotros? Escucharle. Si Él es el entrenador, yo debo escuchar el pitido del entrenador. Si en la mañana el Señor me dice algo, yo lo escucho. Si en la tarde el Señor me dice cállate, me callo, se cayó. Hebreos 3, 15 dice, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Sabes? Los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Jericó, ¿no? Pero ¿sabe por qué le dieron las siete vueltas a Jericó? Porque estuvieron en el desierto mucho tiempo, porque fueron rebeldes, porque no escucharon la voz de Dios. Y así estamos nosotros, dando vueltas y vueltas y vueltas cuando Dios nos dice, escúchame, escúchame, no seas rebelde. ¿Sabes? La palabra rebeldía es no prestar atención. ¿Eso es lo que significa? Es que este es un rebelde, decía mi abuela. Lo que quería decir la abuelita es, no presta atención. Segundo, conocerle. Juan 17, 3 dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Nuestra pasión debe ser conocer a Dios. Yo le digo, le recuerdo a mis hijos cada rato, conoce a Dios, no sé, escucha cosas cristianas, lee la Biblia, ponla ahí, dile a Letza que lea algo, pero nutre, nutre tu palabra con algo de la palabra de Dios. Debemos conocerle a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo queremos conocer a Dios si no le buscamos? ¿Cómo queremos conocerle si ni siquiera nos arrimamos a escuchar la palabra? ¿Saben? Me fascina que estamos aquí, hay algunos que están en, me fascina que algunos están regresando. Gracias por estar aquí y gracias a los que están allá. Ya vamos a comenzar un año escolar. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos entender la palabra de Dios, pero también debemos obedecer. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Usted y yo podemos escuchar, pero no hacer nada, pero podemos escuchar y ponerlo por obra. Como un hermano que me decía, pastor, yo nada más me sé Juan 3, 16. Le digo, pero lo pones en práctica, pues estoy tratando, échale ganas, ponlo en práctica. No es que tanto conocemos, sino que tanto practicamos. Buscarle, Isaías 55, 6. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cercano. Y la palabra en hebreo es de ser insistentes, búsquenlo. El regionalismo mexicano sería, pónganle gorro. Yo estoy aprendiendo mucho de los mexicanos, vengo de la frontera y me enseñaron mucho de su léxico. Es que está poniendo gorro, yo decía, ¿dónde está el gorro? No, no, es que está siendo insistente. Ah, ok. Así debemos ser con Dios, debemos buscarle insistentemente. ¿Cuál es la aplicación el día de hoy? Bueno, iglesia, aquí está. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a hacer ejercicio otra vez. Así vamos a terminar. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer más a nuestro entrenador. Entonces, la primera vez vamos a conocer más a nuestro entrenador. Levante la mano el que quiere conocer más al entrenador. Ok, ahí está. Segundo, vamos a obedecer los consejos de nuestro entrenador. Y yo le voy a pedir que usted ponga su mano aquí en los oídos si usted quiere obedecer al entrenador. Y tercero, vamos a compartir a otros para que sean dirigidos por él. Si estás con alguien que viniste, hazle así al lado o dale la mano si es tu esposo, no importa. Si viniste enojado, el Señor perdonó ya. Dice, yo quiero compartir. Amén. ¿Qué tal si oramos en esta oportunidad en los Olímpicos de la Fe? Yo quiero correr la carrera de la vida cristiana. Yo no quiero correr solo. Es tan aburrido correr solo. Yo necesito gente. Yo necesito correr con gente. Gracias por no dejarnos solos el día de hoy aquí. Gracias por correr en la carrera de la vida cristiana. Gracias porque yo sé que hay personas aquí que tuvieron pruebas en esta semana. Unos estuvieron hasta en el hospital y aquí están. Eso es testimonio. Gracias. Eso me anima a mí. Yo necesito eso. Yo necesito ser animado también. Usted cree, uy, el pastor es energético, siempre trae mucho. No, yo necesito de ustedes. De igual que yo necesito, usted necesita de Dios, yo necesito de Dios. Pero yo quiero ser conducido por el entrenador. Yo no quiero correr cuando Dios dé un pitazo. Yo no quiero correr para el otro lado. Yo quiero correr en la dirección de Dios. Si tú quieres correr en la dirección de Dios, yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que ores en esta oportunidad. Mientras cantamos este cántico de oración, tú puedes venir y decirle, Señor, yo estoy listo para correr. Yo estoy lista para correr. O no estoy lista, estoy frustrado, frustrada. Necesitas sanidad, ven a Cristo. Necesitas restauración, ven a Cristo. Necesitas paz, ven a Cristo. Necesitas sabiduría, ven a Cristo. ¿Qué necesitas de Dios? Él está aquí y Él está aquí para ministrarnos en esta oportunidad. Ven a Jesús. Ven, ven a Jesús. Ven a Jesús. Mientras le canta, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Ven a Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Renuévame, Señor. Yo quiero correr contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Pon en mí tu corazón, Señor. Porque todo lo que hay. Así está pasando. Él. Él.